Hola a todos mis queridísimos Lodels, soy Vinus77, estamos aquí en Levyimes, esto es Valorant, no me acuerdo del episodio, ¿tú te acuerdas del episodio? No Pues un episodio como cualquier otro Un episodio más Te vas a pillar a Brimstone Pues no sé, si pillarme a Fenix o a Brimstone Como veas, Brimstone no te he visto utilizarlo mucho A ver si, no sé Sí, más que Fenix, a Fenix lo usa una vez Pues entonces ya está ¡Ay! ¡Coño! Gracias Que nos ha seguido, Fem García, muchas gracias Tío, tengo que decirle porque me va así de mal ¿Te va mal? No ¿Ya? Ya Meh Ah, que se pueden quitar los ¡Haló! ¡Haló! ¡Hostias! ¡Oh, oh, oh, oh! No sabes ni cómo lo has hecho Le he tirado la granada y luego lo he tirado Pero no le estaba bien Tengo la Spike, eh Tío, me he cargado el de la Spike Oh, la reina Eso me pasa a mí, que se te queda como rayadete, ¿no? Dos versus dos Va por arriba uno, eh Voy a silenciarles Me va a matar Me va a matar Joder, tío No, yo voy sin escudo también Andreu, es que es un puto loco Andreu el escudo, vamos Lo tiene sobrevaloradísimo Andreu siempre Escudo, escudo, ¿pa' qué? Ya, Andreu nunca lleva ¡Hostia! Voy a tirarles la granada Bien, bien, bien La acera es muy baja Me ha dejado tocar Espías Me ha curado Creo que van a ver, eh Sí, ¿no? Sí, está en el mid Spike plantada ¡Se acabó la tontería! ¡Qué perro! Desactivo, ¿eh? ¡Puta! Se me ha quedado bloqueado ¡Uy, la mierda, tío! Se me ha quedado Me lo podía haber cargado Bueno Está bien Ya tengo escudo Voy a seguir con la bulldog De momento ¿Se le ha quitado uno? No, me la ha comprado No, Ronda de antes Me compra la La hopetilla Tengo el ulti Me quedan dos a mí Para tenerlo Te asomas tú Y si hay alguien Tira el humo, ¿vale? ¿Te parece bien? Sí, sí, sí Mientras me quede pillado otra vez Buah Una cosa te voy a decir Go Avanza, 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 avanza ahora No veo a nadie Joder Llevas seis Llevas seis muertes tú, ¿eh? ¡Ojo! Sí He empezado fuerte Solo queda un jugador Spike aquí Go Está cogiendo el punto Ha cogido el punto, ¿eh? Quedan treinta segundos Que no la mete y ya está Viene No le da tiempo a plantar Pero que no muera No, no Venga ya Andreu está en la playa Que Andreu está en la playa ¿Qué hago? Me compro la 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 banda ¿Has tirado la bulldog? Ah, no, te has muerto No, he muerto Me he pillado La gos Quiero ahorrar un poco Creo van Creo van todos a ver Buah ¿Vas por detrás, no? ¿No? F F Si me voy a pillar yo también la bulldog ahora Vamos por B Vamos a medio tuyo No sé De momento aquí Guay Chil Me estoy muy bajo de vida Yo voy a morir Buah Opa, a verlo Espérate Qué buena Si se hubiera cargado a los dos, sí Sí, si hubiese curado También, también era una buena opción Tenía la cura ahí Voy sin escudo Es que si no vamos a perder mucha pasta Yo me pillo una vandal y porque mira Yo me pillo la vandal pero sin escudo Ahora vamos todos a B Y ya verás No tires humo, no tires humo Tírale humos y eso en la entrada del Del garaje Se acabó la tontería Ya ha tirado el ulti Gente Cables Hostia, disparo sin querer F Derecho Te pillaron Te pillaron, güey Queda un enemigo Qué buena Solo queda un jugador Ya está Si Que me he cargado a cuatro Si me hubiera cargado Vamos Toma No tengo Toma, toma No tengo para el escudo Pero vende ese arma y coge esta Gracias Comprad un escudo ahora Ya, ya, ya me he comprado Si, que te has comprado Ah, te has comprado tu Una vandal, claro Gracias ¿Cómo se marca ¿Cómo se marca el mapa? Abre, le das a block mayus Que se abre el mapa Y con la G He gastado la ulti Soy su normal Pues a tope No hay nadie aquí, están en B Ven por el medio Si puedes Tengo el ulti Hostia, se me la ha quedado un poquillo Gracias Gracias Caso estamos, bro Uno menos Y estaba dentro también Omin está ahí Omin está ahí Esto ha tocado Ya está Vale Digo, si le he dado con él Si estaba ahí le he dado con el ulti seguro No pasa nada, no pasa nada Vamos, que puta La verdad es que el ulti de este Me parece flipante A ver, el ulti de este Te puede llevar a los 5 Te puede llevar a los 5 Por delante Si lo tiras bien Y que zonea muchísimo, en verdad Puedes tirarlo sin intención de darle Simplemente para que no entren a una zona ¿Cómo marcabas tú en el mapa? O sea Con la G O sea, con la Z Nadie aquí Yo lo que quiero es el puntito Tío, ¿Nuestra sanadora está haciendo algo? No, da igual Da igual que lo pueda hacer Me ha asomado, tío Y estaba ahí campeando Qué rabia Mira, reina Se acabó la tontería Porque esta nena Si solo está No hay nadie Madre mía Bueno Si Andreu estuviera aquí Estaría gritándole Hijo de puta Y de todo Uff, yo no tengo mucha pasta ¿Qué quieres? Yo tengo Bueno, tenemos lo mismo Necesito objetos Bueno, no Te iba a decir Da igual Da igual Protegemos a nosotros Mientras Que es que en la de antes No me ha dado tiempo De hacer nada ¿Me ha asomado? Hay gente Sí, hombre Sí, hombre, tío Más falso Están todos en A Sí, sí No, creo que ha sido falsísimo Tanta skin que tienes Puta A la cabeza No sé si has visto A nuestra Sage Quedan 30 segundos Solo queda un jugador ¿El qué? Nuestra Sage de repente Se pone delante En el balcón Y aparece la La reina enemiga Se me olvida que las balas Atravisan paredes Quedan 10 segundos Por ahí, por ahí, por ahí Da igual Si no le da tiempo a plantar Increíble Increíble Me he entrenado para esto Va a buscarlo Ahora, ¿para qué? No sé No pasa nada Me voy a pillar la escopeta Yo voy con la banda la otra vez Necesito objetos No puedo 0, 10, 2 O un menos Para eso me he quitado O un menos Ojo, nieve Cuidado a arro No hay nadie, ¿no? No Sí Aquí no te ven Aquí no te ven Aquí no te ven No te asumes ahí En el presillo Que si no, sí que te ven No he visto a nadie Se van por el pasillito Es que he escuchado el agua Voy a coger el punto, ¿vale? Tío Está en las cajas Ok Ah, está bien, está bien Tenía frío Le he dado en la cabeza, tío A ver si se hace otra vez la partida Porque antes no le ha ido nada mal ¡Mira! Por cuatro segundos Literal No tengo dinero Para nada Eh... Voy a pillar la bulldog Yo... Voy a borrar esta ronda Voy a meter en mi escudo Para lo que me va a durar No hay punto de... Es que no salen puntos, tío ¿Qué puntos? De ulti Ah, es que los puntos de ulti Aquí es En este pasillo Y en el pasillo Y en el spawn Y en el enemigo Ya, pero no salen en el spawn ¡Judir! ¡Judir! Necesito ese punto Para tener el ulti Ya Sage, ¿can you health? ¿Cómo se dice que me cure? Así como lo has dicho Health, please Health Health Uh, me ha dejado tocadísima Gracias, menos mal, colega Me ha dejado eso por ahí Por detrás ¡Zorra! ¿Dónde va este con el Ares? A explotarlos Spike plantada Casi crack Bueno Le ha dado un tiraco en la cabeza Con la Ares The timing Sí, sí, sí The timing No te preocupes Eh, me voy a pillar Tengo el ulti Tengo el ulti ahora Lo tengo que tirar sí o sí Yo igual Fíjate Vamos a cambiar de estrategia No vayas por ahí O nos quedamos aquí apuntando No, no Es que si están ahí Yo me tengo que asomar Para tirarles el ulti Para saber dónde están Es que Es que saben que estamos ahí A verás Pues ahora algo así Y no le he dado a nadie Tengo el Spike Tío, ¿cómo me has visto? Joder Cuidado que está Reina ahí Con la ulti, creo Tengo el mío ¿Dónde estoy yo? Sí, claro Resucítame ahí En mitad O sea, al menos Hubierais aprovechado Y si hubierais metido A por ella 300 balas Le han pasado por encima Literal ¿Dónde está el punto? Eso te estaba diciendo Que ya no hay En el spawn puntos Aunque no están apareciendo No sé por qué Vamos a rushear Voy a tirar humos En medio, ¿vale? Plant Puta madre Tío, por favor No, tía No sé por qué me ha asomado así Espero que no desactiven Pues nada Ay, 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 ay Ay, ay, ay Nada, nada No compro nada Vamos a... Vamos a... Pues con la yuge Vamos a... Pablo, Pablo Con la yuge, ¿ah? Pues la vendo y me compro esta Pensaba que el homen Pensaba que el homen eras tú Pensaba que el homen eras tú No son mejores que yo A ver que nos dicen por si me... Nos esperamos un poco A ver Sí Wait, wait, wait Tío Tío Ah, F Me he pillado recargando Solo queda un jugador ¿Qué hace apuntando esta, sí? No sé Es que es para acercársele uno por delante Que es rajarle el cuello Ya ¿Ves? Le tenía que haber rajado Yo lo habría hecho Guau El lore, ¿no? ¿Necesitas algo tú? No Tienes una bulldog Me he comprado una yuge Vamos por el medio tú y yo Tiro humos a la ventanita esa de allí, ¿vale? ¿Qué ventana? A la puerta A la puerta Joder, es que rebota, tío 105, le he quitado Me he cargado a dos 105 Está tocadisima Pero... Pero coge la spike Try to plant No se acaban mis muertos Así que nos han pagado Vamos a intentar hacer la misma otra vez Cubby Pero si es que... ¿Por qué nos separamos, tío? Vamos a ver... ¿Me tiras humo allí delante? En la puerta Vale, donde antes Si Tate Ahora Baja confirmada Se acabó la tontería Hay dos aquí en B Gobi Desgraciados Se acaban Planta, planta Planta, planta Lo has visto Le he vuelto a la puta cabeza, colega Ya... Y yo le había quitado vida antes también No, joder No, joder La spike Wow, 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 wow Queda uno en el otro En fin, 10 De que me... No sé Bueno No tengo... No me he comprado una bandan en toda esta ronda de ataque ¿Qué? Pide algo, tengo 1500 Da igual 2500 Da igual Te pillo una bulldog Una bulldog No, voy con la juts y ya está Chacho, que es la última ronda Pide la bulldog Que no, va a ser la última Mira, me cago en mis putas tripas Mira, me cago en mis putas tripas Ilegal menos Super útil Vale, bien jugado Menos mal Lo has visto Le he dado 5 escopetazos Y le he quitado 75 Que hemos perdido Bueno Ya está Menuda mierda de partida Pues lo bien que había empezado Me cago en cristo, macho Bueno Tengo que ir a... Bueno... A Valencia A lo de la cena con este hombre Con Luis Que os lo sé que le voy a ir al... Al game más reservar el de las tofas A tope Vale, un segundo y ahora le doy, eh... Vale, un segundo y ahora le doy, eh... Espérate, espérate, no le des, voy a ver si... Aquí... Me han encontrado... aquí Nada... Voy a preguntarle a Zell, que Zell se lo instaló, le dije que jugaríamos y aún no hemos jugado Ah, esto... Sí... Ha sido media hora... ha sido... Me sigue saliendo el chat, tío... Ha sido... ¿Cuánto? Media hora de partida... Tren... Sí, media hora de partida... Sí... Pues nada... Vamos a... Vale... Vale... Cuando quieras... Dale, ya, dale, ya... Uno me ha contestado... ¿Vale? Segundo... Diré que la siguiente... Vale... ¡Ooooh! Es que este juego... Si no lo juegas con gente... En plan de... En llamadas... Cinco en llamadas... Bien organizados... En plan de... Tu aquí, tu aquí... Yo hago esto... Ya... Es un puto... Joder... Qué asco de mapa... Este es el nuevo... Perfecto... Perfecto... Porque quería probar a Thizer en este mapa... Me acabo de pinchar... Puto cocainómano... Pues... Estoy esperando a ver... A ver si... El que la coca... Ajá... Bueno... Depende, ¿eh? ¿No? La puedes mojar un poco con agua... Pero... Estoy seguro que la coca... Se puede pinchar de alguna manera... Si... Si es droga... Se puede meter por cualquier edificio... Ya te lo puedo asegurar yo... Seguro... Segurísimo... Me ha puesto... Vamos... Me ha puesto un dedo... Que decía... Que a ver si... Hacen pronto... Rollo como Valorant... En plan de poner... Vídeos de los personajes... Para dar un poco de lore... En el LoL lo hacen, ¿no? Si... El LoL tiene muchísimo lore... Venga, va... Que quiero jugar... Que calor... Pues yo hoy estoy... Bastante fresquete... No sé... Miren los huevecillos... Miren los huevecillos... Que los tengo un poquito health house... Yo siempre estoy fresco, me está llamando Warro, Warra Uy, macho Yo quería el No Me tiene mierda, tío, otra vez Bueno Me parece una puta Una putada, macho O sea, ningún jugador elige ningún Ningún carácter y ala Eliminamos todo Chacho, pues no hay Yo no sé Vete 40 segundos más O otro minuto más Y dejas que alguien que esté buscando partida Se conecte directamente Pero no Simplemente vuelves a buscar partida Pero dejas el mismo mapa Exacto Uff, que somos atacantes Defensores Defensores Como antes A ver Lo bueno es que no tienen Sage, así que No hay posibilidad de Ya sabes ¿Dónde vas? ¿Qué vas, A? Yo a con Se te ha cortado ¿Hola? ¿Qué? Bueno, que pensaba que se te había cortado Hostia, que lag Vienen aquí, eh Vienen aquí ¿Cuántos hay allí? Todos Hay uno aquí también Uff No sé por qué la otra sigue diciendo aquí Tocadísimo Coge la escopeta Que te puede venir bien Me lo estás diciendo ¿Lo has visto, no? Sí, sí, sí Sí, eso es lo que me da rabia Le pegas cinco tiros Le quitas 120 de vida Luego Te meten dos Mira, ha estado un toque No, creo que ha estado un toque Como que la ha dejado Muerta ¿Para qué corres ahora? Sí, buena idea Tío, somos unos putos yayos Nos quejamos de lo que hacen el resto Lo sabes, ¿no? Voy a vender mi judo Probamos ¿Qué te pasa? No, tío Que quiero poner el cable Oigo Joder, déjame subirme a ese bloque Esta nena otra vez Están plantando, eh Tío, con 500 de ping Llevo No tengo nada abierto Tío Tío Ay, está siendo impresionante Una Bulldog Este sí que me dejé defender Esto, tranquilamente ¿Has puesto un cable de trampa aquí? Pon un cable de trampa allí de entrada Ya se voy Si lo rompen, te enteras, ¿no? Sí Tío, ¿qué cojones hacemos todos aquí? Están allí, están allí, están allí Están allí Esto lo puedo cubrir yo solo Blanco en Zyfer puedes defender una zona entera Acaban de usar el túnel, eh Tío Estaba la granada debajo ¿Cómo es posible? Vamos a Es que yo quiero que me dejen en B, tranquilamente Díselo, díselo Escribérselo, ya está Pruébalo Llevémonos al menos a uno por delante ¿Qué está allí? Voy a recoger Mierda No había visto una banda Que uno se pongo aquí Bueno, ahí no, ahí está la cámara Vale, ahí hay uno arriba Vale, ahí hay uno arriba Sí, exactamente ¿Dónde estás? Toda madre Tío, te dan la puta cabeza Desgraciado Queda un enemigo Toma triple Solo queda un jugador Cuidado, eh Qué perros Qué perros Qué perros Increíble Más rápido Más rápido En la Phantom Dispara más rápido Sí, dispara más rápido Ya hace menos daño Pero el daño No, depende de Si le das en la cabeza Hace el mismo daño Que la Vandal Pero la Vandal Hace igual de daño en todo Exactamente Exactamente Qué perros Joder Qué le pasa a esta mujer Con el cajón De repente se ha puesto A dispararle al cajón Ya no entiendo este juego Tío, de verdad Nada O sea, fatal, eh Esta partida Está siendo Ya te digo yo Cuando no juegas con Yo al menos Cuando no juego con gente Que podemos hablar y tal Es horrible Es que no estoy No estoy pudiendo hacer nada Me voy a ir a otro lado, tío Paso de estos Yo aquí al menos Puedo hacer algo No, sí Voy a ver si Ahí siempre se pone gente Y siempre intenta la ¿Cómo se llama? La perra esta La reina La reina Coge el punto Hostia Como que están todos Casi me mata Casi me mata eso Le di Tío Tengo miedo Sage Sage Help Don't worry Tío, es que nuestra Sage no cura Es horrible todo Voy sin escudo Me voy a pillar una escopeta Y ya está ¿Qué coño? Me voy a pillar una escopeta Me voy a pillar el Ares Te vienen todos por aquí Pues ahora verás Ya verás Como me van a matar enseguida Venga ya Ahora no vienen por aquí No me he dejado Uy, no me he dejado salir Hasta luego Cuidado que está por ahí Una vandal Phantom Vandal ¿Necesitas algo? No Es que tampoco son Es que tampoco son buenos Mira como van de De heals Literal Es que van Vamos todos Vas bien Pichipicha Yo no voy bien Jugazos Se lo han roto Están aquí creo Estoy de camino Estoy de camino Va, me pica la nariz Tengo la spike Detrás O sea, cuando Y está aquí No Puta madre Vale, mira Es que Se lo llegan O sea, no lo llegan a matar Y cojo Me voy de la partida Te lo prometo O sea, es que cojo Me voy de la partida Indignadísima No me voy a ir Me he gastado Me he gastado 900 en una serve Ya veremos a ver como me va ¿Qué acaba de pasar? 6, Caillou ¿Cómo se dice resucitar? No me gusta Resurrect Resurrect Please Hostia, arriba Tío Pensaba que había alguien cubriendo ¿Dónde vas? Sería igual que dejasen de ir en parejita a B Todo el rato Pum Solo queda un jugador ¿Habéis visto lo hace que ha hecho en la pared? Voy a ahorrar esta ronda Ni escudo Ni nada Es que Se acerca ya al final Así que no pasa nada Inténtalo Esto sigue en la suya ¿Vamos a medio tú y yo Y vamos avanzando? Sí Están en... Están aquí, eh Y yo no tengo armas para defender esto Estoy lleno yo, estoy lleno yo Estoy lleno yo Uno menos Subacuo, ey Queda un enemigo Estoy desactivando ¿Dónde? Que no me dé No, a ver Que mierda ¿Te ha matado? Me ha matado Me ha matado ¿Qué quieres? Díte lo que quieras Eh, no, he comprado Tenía dinero de oro Te compro un apelado si quieres No puedo Vaya Vamos al medio El medio ha funcionado a ti y a mí Acabad con los artilugios de Cypher Y ahora viene este aquí Por el medio también Me deja ciego Están todos allí Están todos allí Bienvenidos a mi mundo Muy bien Muy bien el muro este Muy bien el muro este Muy bien el muro este Madre mía, que hijo de puta Se ha echado todos Como para dejaros las Pikes, hijos de puta ¿Pablo? ¿Qué haces allí? Claro, estoy mirando el móvil, me quedan 10 segundos Con cautela ¿Qué? 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 5 En fin ¿Otra vez lo mismo? A ver si no funciona Pero si somos atacantes Tenemos que ir juntos, Pablo ¿Eh? No En plan, vais cuatro y yo me quedo por aquí A mi señal La victoria, aguarda A mi señal Cuidado Cuando yo diga A mi señal Ven a, ven a, ven a Tío, ¿desde dónde? Ha tenido que ver por cojones Y con esta, tú verás Que cerrando esta parida ya, pero Esta era más Quedan 30 segundos Intenta esconderte, intenta esconderte Al menos mantienes las armas Nada En toda la espalda, como un perro Con la serie Tío Las putas Las putas zapatillas, macho No lo encuentro Solo está ella, eh Vale, vale, vale Menos mal Go, go Entra, entra No puedo, no Pablo, tío Pensaba que venías detrás Que tengo 20 de vida Ya, yo también Go Pues ya entro yo Porque Son capaces de quedarse ahí Los 30 segundos Quedan 30 segundos Quedan un enemigo Try to plant, please No, madre que me parió La spike es mía Quedan 10 segundos Igual Y ya no planta Mira, de la que te has librado, chaval Sí, sí Vamos a intentar Es que claro Si llevaras a Bristol Aún nos lo hacíamos en el medio Pero intentamos hacernos en el medio Pones el este Lo tienes que poner en el pasadizo aquel Tienes dos, ¿no? ¿El qué? El cable de trampa Tienes que poner uno allí En alcantarillas Y otro en los ganchos Me cago en la puta madre, tío No, han muerto, han muerto No hay nadie No, no, hay otro ahí Tranqui, chill Vale, ahora no veo nada Cámara destruida Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Mira, de la que te has librado No veo nada Solo queda un jugador Vamos a intentar Vamos a intentarlo en A ¿Te vienes, Pablo? No tengo dinero No, yo me he comprado una bandaria de milagro Pídela si quieres No, no, voy Voy de vacío Cuidado, cuidado, cuidado Que viene a la loca Al covete La puta Y se tiene que cargar A la Sage de los cojones Igual Sí, para lo que jura Tiene una cámara ¡Qué puta! Con nadie Tengo la Spike Estoy jugando Estoy jugando A esta barriga, tío ¿Dónde se esconderán Esta vez? Que la coja Genquiera No quiero saber nada ¿La quieres coger tú? No ¡Pues suéltala! Quiere morirme Y dejar de jugar Esta barriga ¡Suéltala! Y que haga algo Coño No Que me sueltes la Spike No te saco las tripas Perro Me niego Y se compra un Franco Sí, exactamente Tío 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 Sin escudo Sin escudo ¿Para qué? Voy a durar lo mismo Ah, vaya Gracias Coacción por culo Hijos de puta Viene reina Viene reina Ubi 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 Estabila Queda un enemigo Queda un enemigo ¿Dónde cojones se ha metido? Aquí Puta Mira que si nos mata al final Ah, me da que se ha liberado Sí, muy bien Bien Ahí están A la carga, chaval Tío La primera en la boca Resurrect, please Me mató Da igual que te hubiera matado o no O sea, estarías muerto O sea, te han cerrado fuera Pues nada GG No Reclutaron un nuevo agente Ir a la pantalla de agentes Me voy a dar episodio 1 Le doy otra rápido Sí, dale otra Que a otra me da tiempo Yo iba a hacer algo Partida encontrada Una hora y nueve de grabación llevamos No está nada mal Split Otra vez el mismo Un segundo y ahora vengo, ¿vale? Si no te pillas a ninguno Nos cambiamos de mapa Pínsalo Bueno Ya estoy Bien O sea, mientras el tal Ángeles No le dé a ninguno Bueno, cambiaremos de mapa Con suerte nos tocará uno nuevo Ya ¿Cuándo es la próxima actualización de Valoran? ¿Lo sabes? Ni idea Nah Que sí que ha elegido a gente al final Nah, tercera partida en Split Eso lo tendrían que cambiar también, tío Que si ya has jugado un mapa Ya menos posibilidad de que te toque el mismo Exacto En el log, ¿cuántos mapas hay? Uno Ah, ¿es el mismo siempre? Sí Ah, puta mierda No Porque no es como esto Es una partida Es como si fuese una ronda, ¿sabes? ¿Me quitas las Pikes, hija de puta? Vamos, esperemos a ver Cómo son estos Al menos Entienden que tenemos que ir todos en equipo Cómo son estos Ah Parásito, parásito Y la spike se ha ido para el medio Podríamos haber plantado ya Tío, es que no sé por qué se va en medio la spike ¿No rompas tu propio muro que los tienes detrás? Vale, toma, pa' ti ¿A dónde vamos, Pablo? Elige No sé hasta dónde llegaba el humo de jet, pero voy a intentar tirarlo aquí Hay un cable aquí ¿A dónde? Ahí Ahí Hijo de puta, no lo he visto ¿Lo has visto? Sí, sí, sí Plant, plant ¿Por qué mi escopeta no mata? Me cago en ¿Y no explota la burbuja esa? ¿De qué le sirve haberla puesto? No entiendo qué está pasando ¿Tienes un reflejo? ¿De dónde has salido? ¿De dónde has salido? Vamos a... vamos a... ahora, vamos a... Aquí Es que voy con la Juts, no... no entiendo O sea, ir a Juts con la... o sea, ir a con la Juts Pongo cámara, eh Ahí no veo nada Joder Ha sido romper el ojete y lo he visto Ahí está No veo nada Espérate, espérate Ahí ya está Aaaaah Es que malo es un puto rollo, tío En el puto medio, precisamente, creo que no es el mejor de los planes Va a tenerla controlada Ahí 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 Todos muertos No tengo Bueno, bueno Una es... Tío, que nuestra reina lleva seis... A seis putas muertes Y porque... Pues eso va a su puto rollo, porque le interesan las muertes, no otra cosa Eso lo has puesto tú Sí Ay, qué gracioso, se mueve Están en el medio, eh, creo Bueno, no da igual Joder Te pones en el puto medio, es que eres inútil hasta pagar ¡Zorra! Madre mía, este juego se ha acabado peor de mí, eh, Pablo No da igual No hay nada aquí, del chill Sí, una serie He enviado, yo le quito una vandal Por favor, al menos ganar una, ¿no? Yo qué sé, antes de irnos, ¿no? Que tampoco pedimos mucho ¿Hay alguien? No veo a nadie Ha puesto un cable en el pasillo Al final, más o menos O sea, que está a la derecha del paseo Ahí Tío Ah, que tenemos un FK Dachi Menos mal Es que nosotros ¿Qué digo yo? Que nosotros estamos intentando plantar ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Cuando hay aquí unos que dicen Una mierda Yo voy a por lo mío Amaterie También Vamos a ver si le podemos quitar las kills a esta forra Ya que no hacen nada por el equipo O vamos a joderte la partida a ti un poco Yo voy a por el coño a la reina Me cago en la puta Vale No sé por qué entramos todos Si el A ver ¿Dónde anda todo el mundo? O sea, aquí está en otro lado Sage, plant, please Una mierda Es que tiene Quiere matarlos Nada, nada, nada No sé si lo he dicho bien Bueno, no, plan Se ha hecho un ace, ¿verdad? Vale Deberíamos intentar ¿Qué coño me disparas con a mí, zorra? Pero Pero Vamos a Vamos a A, mejor ¿Qué? Llevaba la spike y estaba esperando Las sultáticas matarlos Bueno, ya veo que sultáticas No me parece mal No me parece mal tampoco, pero No, pero hombre Vale Pero intenta matarlo Yendo en equipo ¿Sabes lo que te voy a decir? Pero si acaso ves la nota De la zona despejada Hay un cable Ahí Dispara justo ahí Es que hijo de puta Claro, cualquiera le dice a las 6 Que me resucite, ¿no? Mis cojones Claro Te va para el centro Y yo solo ahí no puedo entrar Tío, que menudo es lagada Quedan 30 segundos Queda un enemigo Vamos súper bien Sí, sí ¿Qué haces? Nada Jódate el dibujo Ahí está la cámara Ahí está la cámara en la B En la letra B ¡Qué zorra! Queda un enemigo Esto, ¿qué está pasando en el Chaga? No me estoy dando cuenta Le están diciendo a Reina Que vale Le están diciendo Please stop Ya 21-3, tío Bueno, pero no pasa nada 1-4-1 y 1-6-0 Tío, es que Madre mía Tú, menudo Mierda de partida O sea, a ver En estadísticas En resultados Vale No, no No están haciendo un carrito No están haciendo un carrito La perra esa Ahora verás Toma La pepa a ti ¿Sabes lo que te voy a decir, no? ¿Sabes lo que te voy a decir? ¿Me habéis hecho un sa... ¿Me habéis hecho un sa... ¿Qué zor... ¿Sabes? ¿Os habéis puesto una a cada lado Y me he quedado Ya, ya Al pasillo Y mira que se escucha, eh Cuando te acercas a un cable de esos Si, si, si Si pillamos a uno Avanzamos ¿Vale? ¡Torra! ¿Cómo lo he pillado? Mira, da igual Voy a pillar la Phantom ¡No! 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 Ah, con el operator cualquiera Puedes apuntar, es legal, no te preocupes Yo lo que no entiendo es por qué no me quedo sin dinero Y estoy muriendo de todas las rondas, y me estoy comprando la vandal en todas Porque no paramos de ganar La spike bien Está igual, si no la estamos usando Hasta luego Y no tenemos la spike No se lo creo ni ella, la Sage Buah, dependemos de ti, eh Ya está ¿Qué arma tiene? Otra banda Última ronda de esta mitad Bueno, no, me voy a pillar la... Sí ¿Es este? ¿Dónde estás? Abandono la actividad Esto es para medir Vale ¡Hay más! Aquí está Ah, mía, ¿no has visto la de Brimstone, verdad? Vamos al medio, como antes Sí, vamos a la camarita aquí Tengo sed Solo cura un jugador Tío, no puede ser ¿Lo has visto, no? O sea, literal que le he pegado un tiro en la oreja En la puta oreja Coma ahí ¡Qué zorras! Me han usado el... ¿El cable? Sí, el que está en este lado aquí El que va a fiar Me cago en la puta madre Me estoy bajando Tío, ¿qué le pasa a la silla? Yo me tengo que poner una sábana Bueno, se abre el asiento Porque me quedo pegado Hostia, no tengo nada Vale, ahí creamos una cámara Te están en B Largo, 555 Muchas gracias por costearnos Vais a ver un gameplay malísimo O sea, vamos ganando Pero no estamos haciendo... No estoy haciendo nada Nada No, literal O sea, mira cómo voy Voy 6-12 Mira la primera 29-8 De normal... De normal solo ir el primero Aunque perdamos Y está afectado Lo va a apuñalar, ¿verdad? Qué hijo de puta Bueno, pues... Es un bonito momento Para recordaros Que os podéis suscribir A nuestro canal de YouTube Nos podéis seguir en Twitch Y os podéis unir A nuestro canal de Discord No hace falta que no os pagáis nada No sé si es buena idea Quiero partner Quiero partner Toma, yo también quiero partner Pussy 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 La madre nos parió Podéis elegir un nombre más decente Mineros 77 La parte, zorra Te he pagado un abajazo, eh Te he pagado una... Dinoplastia Un momento Mierda viene nada Joder Y así estoy yendo Todo el rato Hay días buenos Hay días malos Hay partidas malas Qué bien Nos están remontando, eh Nos están remontando, eh Enfrenla, tú verás Vete a... A intenta... Yo qué sé Me he suicido Ya lo has hecho Vamos a intentar Yo qué sé A ver si podemos hacer los dos Entre los dos Entre los dos A ver si sumamos uno ¿Sabes lo que te quiero decir? Me pillo la bulldog Me pillo la vandal Yo pillo la vandal O voy a pillar la phantom Para llevarle un poco la contraria No, es bromo La vandal Vamos a rushear Espera, qué cojones Voy a rushear Vamos ¿A saco? ¿A saco? No sé Yo tengo buena idea Nada más tengo Un huevo de lag Literal No sé O sea Nunca he ido de una puta mierda Ay Tengo un espectador Yo En serio Es horrible Lo que nos está pasando Qué suerte Un asco de partida Se acabó Con la yuge 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 Vamos, vamos, vamos Vamos por el pasillo Chabrón Me has dejado Todo tirado No hay nadie Joder, que la Creo que vienen por aquí No hay nadie Por el pasillo ese Puta madre De cordero Estoy malísima BM Dani 88 Paquete No sabes tú bien Lo que estamos sufriendo Esta puta partida O sea Hemos empezado bien Y nos están pegando Una remontada Voy seis Tío Seis Seis de mierda Esta es la última O luego viene otra ¿El que es partida? Sí No, yo Esta me voy Vale Es que están llenos También todo el rato A B Tantar Listo V độ Espéren No sabes ni lo que ha pasado hoy Claramente No ¿Qué me han dicho? Oh Que es WP A ver esta calma en sarra posta que cabrón Se ha gastado los puntos Ya he perdido vida Miradlo todo ahi Que juego ¿Qué haces Pablo? Están aquí Detrás Recarga Carga 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 ¿Cómo se puede cambiar la mira? Menos mal Mira, le llega a explotar Y es que La reporto de la vida O sea, voy hasta donde viva Me da igual el país, la pasta que me tenga que gastar Voy y le tengo un puñetazo a la boca Go away, go away Qué asco de vida Lo que no entiendo es ¿Por qué cuando te disparan te quedas parado? ¿Por qué cuando te disparan? O sea, te quedas ¿Por qué? No lo entenderé nunca Es como ¿Tú sabes cambiar la mirilla? ¿Cómo que cambiar la mirilla? La mirilla Lo que está en el centro de la pantalla ¿Pero cómo que cambiarla? Claro, mira Bueno, ya no se puede Pero cuando ¿Ves la mira que tiene? La azul esa pequeña Esa no es la que viene La que viene de normal Ahora te darás cuenta ¿Ves? Tendrá una skin en ese arma ¿Alguien? ¿Una ghost? ¡Churra! ¿Sero de nadie? Hijos de putas Ahora os pudráis en vuestra puta casa Este video no lo subo a YouTube Este video no lo subo ¿Cuál es la? Ah, vale Intenta ir a saco ya Intenta ir a saco Queda un enemigo Por detrás Por detrás Qué sucio Se acabe ya este día Qué tortura Increíble Los atacantes ganan Qué partida de mierda Pero de mierda Partidas Sí, perdón Han sido tres putas partidas De mierda Vale, pues Voy a quitarlo Me voy a llorar un escritorio Vale, pues Como digo siempre Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.